Sútenla, Jarena, bendito. Esta chucha no nos deja. Entonces, la tengo que cariñar porque si no, no va. Es que aquí donde hemos venido hay una perra, mis amores. Pero se me tiró ya casi que hay que sentada mamayita ahí. Es ok, baby. Es que como no está acostumbrada a que la cariñen. Es ok. Es el perro que quiere, María José. Tranquila. Es ok, baby. Es ok. Es ok. Y yo que le vengo a cantar las mañanitas a alguien por aquí. Es ok. Y traemos florecitas y traemos los globositos. Pero la chucha no nos deja. La chucha, la pirrita. Miren pues, Dios mío, santo. Es que ella quiere mucho, ¿no? María José, el anhelo y el deseo es estudiar veterinaria. ¿Verdad, María José? Me encantan los perritos. Me encantan. Pero dice ella que también quiere aprender algo sobre enfermería. Que no es que quiere, lo está aprendiendo. Pero dice que más adelante Dios va a abrir puertas. Y ella va a estudiar lo que quiere. Es eso, wey. ¿Verdad, Samen? Miren, la Samen. Es que la Samen me conoce, ya sabe. Pero tienes que tener, decirle, no es no. No, Samen, stop it. Stop, stop. Ya, tranquila. Es que nos olvidó traer un dulce, un dulce, una pal... ¿Cómo que se llama? ¡Vaya! Cantemos. ¡Ups! ¡No! ¡No! ¡Sit! Esta chucha hay que hablarle inglés, creo yo. Así se dice, María José. Ya. ¡Sit! ¡No! Esta chucha está hermosa, Bajo. ¡Vaya! Chula. Allá está la chula, la otra chula. Cántale, pues. Vamos a cantarle. ¡Abre la ventana, pues! Ok. Vamos a cantarle a la... Vamos a cantarle a la... Vamos a cantarle. Uno, dos... Hace más para frente, pues. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas, se las cantamos así. Despiertan, bien despiertan, mira que ya amaneció. Y a los pajaritos cantan, la nube ya se ocultó. ¡Woo! El día que uno dice, gracias a los 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 Feliz cumpleaños Deseamos para ti Que el Dios omnipotente Te pueda bendecir Y de ahí ya no me acuerdo mamayita Así que Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday princess Dicen también los balloons Aquí le trae María José también Así ve Ya va a bajar ella Porque vive en un En un cucurucho En un cucurucho Miren la sabe Ya se quedó bien De ahí Vése ahí y déjalo Porque si le comienza La grande ruta Happy birthday Happy birthday Feliz cumpleaños Dale vos su regalo Ok Happy birthday princess Ahí están las dos hermanas Para que la dos Magazine Si Se miran que homo gemela Ponte allí A la par Tu mamá está entre las gemelas Ajá Para eso me corté el pelo Ay si no me pude poner así al frente Espera te voy a poner al frente Yo También Para que me tomen una foto Espera María José Para que tomemos una foto Ahí Es que Esperen mis amores Miren Ay que bonito Aunque sea un video Que Están mis princesas Ay gracias a cada una de ustedes Gracias a unas amigas que me mandaron una foto por Messinger aquel día de María José Ahora es de mi De mi A esta le digo Primogénita Y es ella Va usted Porque ella nació de primero Va Y ella que Es la seca leche Va La La que son No La 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 culito cagado Para que me dijeran No No Cuando alguien es la última Como le dicen Chimiriche parece No No Gumichi No No Mucha gente me dijeron que la última Les dicen Ay no me recuerdo Así como me dijeron ustedes mis amores Así que miren Aquí estamos los tres Así que pongan las manos Uno para todos Y todos para uno Así se dice Ah No es que aquí estamos las tres mosqueteras O como es el volado Si somos las tres Va que tres mosqueteros son Pues las tres mosqueteras nosotros Va usted Y cada uno de ustedes Ya ven que si se puede Saben porque Mire si la montaña no va a Mahoma Mahoma viene a la montaña Sus hijos se han ido por allá Mándeles a decir Happy birthday Yo sé que nosotros a veces en las mamás Hay como que nos llenamos de resentimiento Algunos días Dios es bueno Yo les puedo hablar de ese Dios grande El que hace milagros Ajá Y si no ha ocurrido uno en lo suyo Empiece a pedirlo Hay alguien arriba Mi amor Él es el que mueve las montañas Y si mueve las montañas También convierte los corazones Que son así como de piedra Los convierte en corazones de carne Y los va a hacer como un poquito más sensibles Y van a llegar Y se van a amar Como no amar a estos va usted Si los hijos uno los ha parido Les ha dolido toda la cuchufleta Uno Así que Mi princesa bella Venga mi otra chula Así que aquí estamos compartiendo con cada uno de ustedes Los happy birthday Y ahorita los vamos a llevar a otro lugar Porque fiquen mamayita No hemos comido nada Así que vamos a ir a ver a qué nos echamos Miren un heladito No porque está helado Está muy frío Miren los chuchos 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 Está preñada Miren Ya les voy a enseñar A la chucha está preñada Dicen Así que miren mis corazones El querer es joder Aquí estamos con la otra princesa Miren Así que vamos a ir a ver Qué hacemos por ahí Mis corazones Les vamos a ir enseñando Poco a poquito Muchísimas gracias Darles gracias a todos Por sus hermosos comentarios Gracias para todos Los que me van a felicitar Que Dios los bendiga Yo soy muy tímida La escáfara Es la pena Esta chiquita ha sido así Esa chiquita O lo le hacía Jennifer Decí tal cosa O lo le hacía Así le hacía Fíjense Lo miraba Le apuñaba la boquita Y le hacía Lástima que no hayamos miloja Porque le hemos traído un miloja Para recordar Los tiempos de antes Va mis amores Así que vamos a ir por ahí ¿Ok? Ya Una de ese color Quiere la María José Una perruna Está bella Está hermosa Vaya María José Vaya María José Vaya a desapar Su regalo Dice Tenerle las flores Y los globos Tenerle las flores Y los globos Porque ella tiene que subir Para allá Donde ella vive Ella te lo regaló Le daba ahorita Le daba con el Con el Con el vestuario Que anda ahorita Ella lo regaló María José El pisto quiere Dice Ay que frío Va que te está diciendo La chucha Que te vaya para adentro Oiganla Oiganla Quizás por eso Anda así Toda belestrada A belestrada Anda a traerla Volada Ok Mi princesa ¿Dónde está mi mamachita? Miren la pancita Vendo chucho Vendo chucho Va a decir Como un chibulito De esos Ajá A ver cuánto va a tener Vaya mire Va a ir estrenando Carteras Ajá A ella le gustan Aguindadas Ajá Miren que goñeta Ay si Y el otro Mira ve Ya se averganaba Fui en la calle Y tienes que llamarlo Guapo Guapo Venite Guapo A ella está siguiendo La calle Ajá No pueden ver La calle No está allá Porque la A ella está siguiendo